Atención, atención, la Iglesia Pentecostés Renacimiento, localizada en 1022 East 82 Street, Los Ángeles, California, 9001. Esquina con 82 y Central, les invita a su gran campaña juvenil, el domingo 24 de marzo a las 5.30 pm. No te lo pierdas, juntos adorando y alabando al Rey de Reyes, alabanzas por el Grupo Juvenil Local. Habrá una participación especial con el Grupo Las Maravillas de Cristo. Con el Grupo Las Maravillas de Cristo. También una participación especial con los jóvenes del Ministerio. Edificando sobre la Roca, la Palabra de Dios traída por el joven predicador. Alexander Ríos, Alexander Ríos, del Ministerio Roca de Salvación. Atención, niños, jóvenes y adultos de todas las edades. No te lo pierdas.